¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó la pistola para amenazarla Pero la Teodora se arrebato el arma Con ella los ocho tiros Se lo depultó en el alma Luego la aprendieron, pero a Teodorita Los jueces la vieron, tan entalladita Y la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Y ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Tanto le gustó la vida Con su vestido entallado ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? ¿Por qué pensar en traiciones? Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Amor que brotas del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Que se transpiró Ya se secó Teniendo el agua Teniendo el agua de pie Tal vez tus hojas Tenían razón Pero el capiró ¿Por qué? Y al pasar Por el capirón Me dijo una capireña Cuando me mires Con mi marido No me hagas ninguna señal Si no me quieres Yo sí te quiero Aunque esté lejos de aquí Linda morena Yo no te olvido Ni tú te olvides de mí Toma este ramo De frescas flores Ahora que no está tu mamá Ay cuando te haga Alguna seña Asómate a tu ventana Y ese capirón Ya se secó Teniendo el agua de pie Tal vez tus hojas Tenían razón Pero el capiró ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No digas que la vida No es maravillosa Que solo ves espinas En su jardín de rosas No digas que la vida Es poco cariñosa Cuando somos nosotros Los que hacemos cada día Peor las cosas Si dices que la vida No es lo bastante bella Es que no es contemplado El cielo y las estrellas La vida es inocente Como un niño que juega Lo malo está en la gente Que a veces se pasa Y a veces no llega Ay amor Ay amor Trata de encontrarlo A tu alrededor Ay amor Ay amor Búscalo en la vida Desde hoy No digas que la vida Es buena para pocos Si tiene un sol que brilla Lo mismo para todos La vida es una fuente De aguas cristalinas Que solo algunos hombres Con sus manos limpias No la contaminan Ay amor Ay amor Trata de encontrarlo A tu alrededor Ay amor Ay amor Búscalo en la vida Desde hoy Con semillas de guamuchil Me puse Me puse a hacerte un collar Para decir que te quiero No me vayas a olvidar A la orillita del río Me puse a considerar El sol El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento Porque ahora sí soy mujer Tenías quince años Yo apenas los dieciséis Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar Traía tus pulseras de oro De oro también tu collar Tu regalo Me dijiste Al río Lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde Te quiero recordar Te voy a brillar del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja Lo debes de comprender Y mi collar debo amuchir Entonces vas a querer Y mi collar debo amuchir 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 Te mandan tres años, y de todas ellas, tres me contestaste A cada cuarenta que yo te mandaba, una me escribías, que mal me pagaste Ciento veinte por tres, entrega inmediata, me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que en tres hojas vea, tres por cinco, me dijeras mi alma, te mando mil besos Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendré amores lejos Porque me han contado, y lo he comprobado, que amores de lejos, nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones, a otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas, en mi pensamiento tu nombre es borrado Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos Cobre, igual que en tus cartas, me pudo, me salve el viento Tus celdas, me siguenAS, merageد worthy de aliado Que hay un 3000 pesos, nunca son weildos, no son weildos Y por qué decid deprivencia, me usan las call Bellas de ersedas, si ninguno ves Llego,égula, elegilo y pristo Som a veces sentimientos, nunca son weildos Una cruz de madera De la más corriente Esto es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Está ya en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rienta esquina Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Por la madrugada Lo único que quiero Está ya en mi velorio Una serenata Por la madrugada Venía saliendo la luna Mi querida Mi querida me esperaba Me habían cueldeado Los verdes En el Real de Santa Clara Pero traía buen caballo Que le pelea la cordada Ahí pasé aquella noche Con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana Mi caballo relinchaba Había venteado el peligro La casa tenía sitiada Yo le puse la montura Le subí el tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta Espero que le ordenara Y en una nube de polvo Mi caballo me salvaba Le descargué mi pistola Y eso la hice de pasada Y le estuve a tres rurales Y al jefe de la cordada Y me metí entre los montes Subí a la ermita sagrada La Sierra de Blanco El gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo Pensando en una emboscala Sabían que ahí andaba cerca La gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago Por hoy un precipitado Y en una lo trasladamos A la ciudad de Camargo Ahí mismo lo entregamos A un gringo del otro lado Adiós real de Santa Clara Papi, Vierdo y Trango Donde se oían retumbar Dos lazos de mi caballo Adiós y rancho querido Panuco de Coronado ¡Suscríbete! En un camión pasajero, esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojasos negros, de veras encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de modales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Este obregón hermosillo, practicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es la borca, agua preta o cananea Yo iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mando algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus dos brazos, le canto a su lindo estado Ay amigo, no me canso de mirarla Aunque debo confesar que me cohibo Con tan solo imaginar todas las cosas Que ella guarda debajo de su vestido Si la encuentro por la calle no soporto Y me tengo que voltear a contemplarla Como hechizo se ha metido en mi cabeza Y no encuentro la manera de sacarla Muchas veces la imagino como a Eva Como a Dios la formó en el paraíso Su aván quisiera ser pa' que extinguiera La lujuria que ha llenado mis sentidos Como estatua de mármol en su cuerpo De sus pechos mejor no digo nada Uno solo bastaría para criarme Con el otro formaría yo mi almohada Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso Su aván quisiera ser pa' que extinguiera La lujuria que ha llenado mis sentidos Roberto Busiño le dice a Teodora Respeta el cariño Te traigo pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida Y me arde la cara Que salgas vestida Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada No seas tan coqueta Sé más decentita Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te quería Mis padres me han dado Estaré pedida Mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Y ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Dándole gusto a la vida Con su vestido entallado Ay que feliz me siento en este momento Porque he venido a cantar a tu balcón Para que sepas que mi alma te idolatra Y lo que siente por ti mi corazón Nunca en la vida había llegado a querer tanto Ni que me hicieran feliz una mujer Si eres mi vida Eres mi Dios Y eres mi encanto Eres mi dicha Eres mi amor Y eres mi ser Estoy contento porque sé que has oído La serenata Que te he venido a dar Porque mi pecho Se siente oprimido De tanta dicha Y tanta felicidad Ya me despido Ya me despido jovencita Por ahora No se te olvide Que te quiero más y más Yo soy sincero Contigo y te lo cumplo Y con el tiempo Tú te desengañarás Y con el tiempo Y con el tiempo Tome Y con el tiempo Y con el tiempo Gracias por ver el video.